No sé cómo hacer para que caiga la luna. Me trae fantasmas de ayer que vienen desde la cuna y se encargan que el sueño yo no pueda conciliar y me ahoga, me asfixia la oscuridad. Me derrota, mi cuerpo se paraliza sin más y mi mente no puede parar. Quieren que mire al interior, que me enfrente a mi corazón. Sueño con mi desconexión, me despierto empapada en sudor. Y ahora calla, escucha bien lo que la luna, la luna tiene que descubrirte. Si en tu interior hay contradicción, será que no eres honesta con la emoción y vas a ver que no puedes esconderte. Confundo con hambre lo que es ansiedad. Me surgen historias que son películas y creo como realidad. Y me brota del alma, es una necesidad y me urge, me impulsa a representar. Con mi cuerpo, mi voz, mi guitarra o lo que sea que se exprese, quiero crear. Quieren que lo resuelva yo, mi vida se descorcha el tampón. Quieren unir alma y cuerpo, que no vuelva a perder el tiempo. Y ahora calla, calla, escucha bien lo que la luna tiene que descubrirte. Si en tu interior hay contradicción, será que no eres honesta con la emoción y vas a ver que al final todo aparece. Primero amargo, después dulce, lo que de la vida tenemos que aprender. Nos enseña, la luna nos lo dice.